Qué vergüenza, qué fracaso y qué pocos huevos de no asumir la responsabilidad. Ya pueden descargar la mejor aplicación del fútbol nacional e internacional, se llama OneFootball, la encuentran en todas las tiendas de aplicaciones de Android y iOS, es completamente gratuita y les va a dar los resultados al minuto de su equipo favorito, así como las últimas noticias, recuérdenlo, OneFootball es completamente gratuita. Y antes de subir el video del blog y antes de ver lo sucedido anoche, preferí subir este video porque de verdad es una situación vergonzosa y es una situación terrible lo que vimos anoche en el Azteca. Me parece lamentable que el técnico no asuma la responsabilidad de lo que sucedió anoche. Me parece risible que culpe a un jugador como Vargas. Me parece risible que no se haya podido finiquitar el partido dentro de la cancha en 90 minutos. Me parece risible que nos hayan anotado dos goles y que hayamos empezado el partido perdiendo. Eso me parece risible. Eso me da pena. No entiendo cómo es capaz Herrera de decir que porque Vargas falló el tercer penal, por eso nos eliminaron. Nos eliminaron desde el hecho en asumir que era un equipo pequeño. Nos eliminaron desde el momento en que no se le dio seriedad al torneo, no se le dio seriedad al rival. Sí, yo mismo dije que es un equipo de ascenso, totalmente de acuerdo. Pero por lo menos ponle un poquito más de interés. Tienes poco más de cuatro días de recuperación para el clásico. Pero finiquitas al minuto 30 el partido, sacas a las piezas importantes y ya las puedes dejar descansando. Pero no, estas ínfulas de sentirnos más grandes, estas ínfulas de que por la playera vamos a ganar, no es así. Quedó demostrado anoche que no es así. Me parece lamentable que ni los jugadores ni el técnico valoren el hecho de que la gente vaya en un día laboral a las 9 de la noche para salir 11 y media de la noche y no valoren ese hecho. No valoren el hecho de que hay gente que viajó a Culiacán, a Veracruz, para verlos en un partido de copa. Se aventaron el viaje en autobús, no se lo aventaron en avión, se lo aventaron en autobús y no lo valoren. Yo creo que este es un golpe muy fuerte para el equipo. Para darnos cuenta que no se gana con la playera, esto lo venimos arrastrando desde hace cuatro años. No se gana con la playera, se gana jugando, se gana metiéndole huevos. Las distancias se han acortado en los últimos años. Ya no existen distancias entre gigantes y entre equipos chicos. También me parece lamentable que Herrera esté pensando solamente en la selección. Aunque ya haya dicho que no va a ir a la selección y que aunque ya haya dicho que ahorita tiene un contrato con el América, por todos es bien sabido que él quiere dirigir a la selección. Y le preocupa si ahorita está como Interino Ferretti. Le preocupa que suene el Tata Martino o le preocupa que Almeida suene para dirigir la selección. Esas son sus preocupaciones en vez del equipo. Su preocupación es salir en televisión, ir al Mundial mientras el equipo está en pretemporada. Ahí se ven los resultados por su falta en la pretemporada. ¿Qué puede decir un jugador que ve que su técnico se va a hacer lo que quiere mientras él está entrenando? Va a decir, si él no toma en serio el equipo, yo ¿por qué si lo voy a tomar? Hay que cambiar la actitud. Sí, somos el equipo más grande. Pero también un poquito de humildad, Herrera. Un poquito de humildad. Recuerda que solamente has ganado un título. Y ese título fue casualidad. Los que pusieron los huevos en ese título fueron los jugadores. Al parecer después del partido bajaron Mateus, Oribe y los grandes referentes del equipo. Y tuvieron una plática fuerte en el vestidor. Ojalá se cambie esta actitud. Acá no se ganan títulos por la camiseta. Hay que ponerle huevos. Hay que ponerle un poquito más. La gente no va a ir al estadio hasta que se vaya Herrera. Pues no vayan, estaremos los que estemos. Y hemos estado en peores. Y ahí estaremos. Pero también como afición, como jugadores, como técnico, como directiva. Todos tenemos que ser un poquito más humildes. Más realistas. Corregir nuestros errores. Y tratar de conseguir los objetivos. La Copa era un objetivo muy importante que se tenía que sacar. Se desperdició la oportunidad. Ahora el domingo se tiene que demostrar que podemos ser resilientes con nosotros y salir adelante. Ahora el domingo tenemos una gran oportunidad de retomar esa confianza. De levantar esa cara que agacharon ayer al final del partido. Y seguir adelante. Falta mucho todavía para terminar la liga. Falta mucho para llegar a la liguilla. Y hay que llegar de la mejor manera. De alguna forma, este golpe es muy bueno. ¿Por qué? Porque nos llega en un muy buen momento para así corregir todos los errores. Y llegar de la mejor manera a la liguilla sin que nos pase lo que nos ha pasado en los últimos años. Cerramos bien la liguilla. En semifinales nos encontramos un equipo del norte que nos devasta y adiós. Es el momento de apretar las tuercas. De ajustar lo que se necesita ajustar. Venga Renato, métela, 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 métela por el amor de Dios. ¡Vamos!